Hay tetadito, hay tetadito, hay tetadito para el centro A ver la mantera, a ver la mantera, a ver la mantera, soltera Hombre, te voy a desculpear, te voy a desculpear Te van a desculpear, te voy a desculpear, te voy a desculpear Ahora le vuelen por uno, le vuelen por uno, baila a darle su abrazo Y ahora el corono, llegramos eso, te dibysen su abrazo Viene el corono, llegramos eso, directo al lado y llevan un coruso, llevan un coruso, llevan un coruso Y sigue la guía, compadre Vamos a bailar, la vaina tiene que bailar La vaina se la puede Vamos a bailar, la vaina tiene que bailar 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 Muchas felicidades, muchas gracias a la gente bonita De mi lado, de mi lado, de mi lado De mi lado, de mi lado, de mi lado De mi lado, de mi lado, de mi lado De mi lado, de mi lado, de mi lado De mi lado, de mi lado, de mi lado De mi lado, de mi lado, de mi lado Felicidades a todos El compañero, a Paquito Que suele ser feliz, la bonita, un poco De mi lado, de mi lado, de mi lado Ya se fijó en maíz y allá está gorjojo A la chingada Si fijaron la chema que es el vecino Ah, no digo Que no se fingen maíz Ahí está la foto 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 Soy el fruto de aquel árbol Que elevó sus ramas Muy cerca del cielo Para darme vida Y todos mis anhelos Me acarició con sus ramas Y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Bendita la obra Del que admiro y quiero Te refiero a ti Mi querido padre Que siempre tu mano Me das con firmeza Ya en tu cabellera La lleves reflejas Tu mirada es triste Pero siempre buena Señor Que gran tipo es usted Me refiero a ti viejón de oro Que Dios te bendiga Donde quiera que estés Que mi juventud Te llene de amor Mi vida te doy Viejo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón Te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida y una Y una vida Tú me has dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Me refiero a ti Bueno hombre Que por mucho tiempo Cuidaste de mí No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo Me lo diste a mí Me refiero a ti Me refiero a ti